Joséfina Millán nos trae un tema muy particular y ella quiere hablar acerca de las diferencias que existen entre lo presupuestado y las cuotas de condominio derivadas de aquellos presupuestos aprobados en la asamblea. De esta manera ella nos dice que en su condominio se decidió aprobar un presupuesto donde corresponde pagar 14 dólares por cada uno de los propietarios. Eso es lo convenido por ellos. No sé si eso se hace por vía de cuota plana o a través de la vía de la alícuota, que es la manera correcta en que deben hacerse todas las cosas. Según lo que ella indica, el presupuesto señalaba que eran 14 dólares por persona, pero la Junta de Condominio decidió cobrar 20 dólares por copropietario para el arreglo de la asamblea. Ella quiere saber de qué manera ella puede hacer que se le respete el monto presupuestado y aprobado y que no se le cobre en exceso la cuota individual por cada apartamento. Pues bien, señora Joséfina, usted tiene toda la razón. Las cuotas tienen que ser cobradas tal y como la comunidad de copropietarios lo acordó. Si por casualidad la Junta de Condominio decide internamente que tal vez necesitan un colchón adicional por las personas que no pagan, por las personas que pagan tarde, por algunos adelantos que hay que hacer, eso debe ser tomado por la comunidad de copropietarios. No pueden unilateralmente decir que la cuota se sube 6 dólares más porque en una reunión interna de los copropietarios decidieron que era mejor subir la cuota. Eso no puede hacerse, tiene que ser consultado a la comunidad de copropietarios ya no en asamblea sino por la carta de consulta y explicar las razones porque a lo mejor ellos tienen razón. Es posible que los números redondos, 20, 30, sean más fáciles de manejar que 14 dólares a los efectos de, por ejemplo, de dar vuelto, de hacer cambios, de abonar en Bolívares. Hay una cantidad de consideraciones cuando se manejan divisas que tienen que tomarse en cuenta, pero justamente no puede ser unilateral por parte de los copropietarios. Yo le sugiero que si usted quiere hacer respetar esa cuota y ya conversó con la Junta de Condominios y ya les dijo su parecer, usted haga el depósito a la cuenta de banco y haga una carta explicativa diciendo por qué usted debe ajustarse justamente a eso. Recordemos que en materia de propiedad horizontal hay un artículo que dice que hace fe contra el moroso el acuerdo respectivo, el acuerdo tomado en asamblea de copropietarios y el comprobado. Entonces, si usted toma el presupuesto que le entregó la empresa proveedora de servicios, o en este caso la empresa que arregla los ascensores, y une a ese presupuesto el acta de asamblea donde se acordó pagar esos 14 dólares, usted estaría pagando exactamente lo que le corresponde según esa convención que fue celebrada en la comunidad de copropietarios. Todos los acuerdos y las asambleas, los acuerdos que se tomen dentro de la asamblea son convenciones que hacen fe frente no solamente a los que hayan asistido, sino también a los que no hayan asistido si la asamblea ha sido convocada la asamblea. Yo le sugiero que realice el pago de esa manera, pasando un informe adicional con la Junta de Condominios y explíquenle por qué usted quiere pagar tal y como fue convenido esta obligación para que no le vayan a quedar saldos pendientes por pagar o se le pueda tildar de morosa por no haber dado cumplimiento con esta exigencia adicional que hizo la Junta de Condominios. Vale la pena de verdad realizar este ejercicio de ciudadanía porque creo que las decisiones de los copropietarios deben ser respetadas. Y no solamente deben ser respetadas porque así ha sido convenido, sino que enseñamos a la Junta de Condominios a no cometer arbitrariedades. Yo no dudo que esos seis dólares puedan ser necesarios, no dudo que tal vez ese colchón sea muy beneficioso para adelantar trabajos en la comunidad, pero lo que no podemos hacer es hacerlo de espalda a la comunidad. Hay que respetar a aquellas personas de cuyos bolsillos salen esas cuotas y que van a hacer que el trabajo sea más rápido o menos rápido. Y en la medida que exista más transparencia y que podamos otorgar esas cuotas, esa información más transparente y más clara, pues las personas o los copropietarios o los obligados se van a animar a pagar mucho más rápido. ¡Gracias! ¡Gracias!